Música Muy buenas noches amigos, les saluda su amigo Logan y les traigo otro capítulo mas de Donkey Kong Country 1 de Super Nintendo Comencemos, esta seria la parte 12 Y ahora estamos aca en las cuevas oscuras Ay, ay, ay Oh, a ver si como suena Asumacho, bien, toma por tu carroña Estamos aca con Lorenzo Lorenzo el que tiene aca su linterna Vamos a ir con cuidado, uy, ahorita de tum tum Esta parte es un poco tranca, asi que vamos a ir con cuidadito Mejor voy con Didi No quiero morir Ah Vamos por aca Bien Ah, asumacho Mejor voy con Didi A ver Tu 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 Lararara Lararara Bien Toma Uy, mejor vamos por aca Si lo chanco No me conviene Oh, asumacho Casi me tengo que concentrar bastante Bien, un checkpoint Vamos por aca A contarles a como se agacha Ahora si, bien El primer bonus Lararara Vamos a agarrar la vida Otra vez Bien Me gusta la musiquita Esta bonita Uy, miren esas ruedas con púas Oh, son mucho Son super agarrados Estan los super cocodrilos esos Oh, lo me empujon No, no quiero morir Ala, ir con Didi que es tranca Voy a concentrarme Ah, sumo yo Uff Bien Vamos por aca Toma Oh A ver eso como suena Parece un chancho eso, eh Que se tiene un chancho, no? Oh Bien, otro bonus Vamos Por aca, por aca Corre bien Y ahora como voy a agarro la G? No se como voy a agarrar la G? Vamos por aca Bien, tengo 99 vidas Bien, otro Rinox Ay, ay, ay La pasamos, bien Recién vamos 3 minutos todavía Ahora sí, aquí está el éxito Éxitos Y pasamos a Touchlight Trouble Y sigamos en el mundo de las nieves Aquí es para grabar Claro que quieres grabar mi juego Vamos 62% Falta poco ya para pasarla Ok Ahí está Cranky Cabin Vamos a ver que nos dice Cranky Hey chicos, puedes creer que... Ok, la jungla bla 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 Ok, ok Y ahora tocaría A ver a Funky Flies Mi nombre es Funky Kong Quiero pasearme un rato Funky Kong Quiero ver si he agarrado todos los bonus Bien, acá ya está agarrado Ya tengo el bonus acá Cranky Cabin Está todo completo Cuando sale el símbolo de exclamación es porque he sacado todos los bonus He pasado la fase completamente Así que no hay ningún problema Bien Símbolo de exclamación, bien Reptile Rumble Acá también Acá también ya la pasé Acá también ya la pasé Acá también ya la pasé Vamos a grabar Ok, 62% Entonces como ya pasé esta fase, esta zona Vamos a regresar por acá Vamos a fijarnos ahora acá Si ya la pasé todas las fases bien Ahí está Símbolo de exclamación Símbolo de exclamación Exclamación Bien No quiero que me vaya a faltar ni una fase para pasarlo el 101% ¿De vuelta otra vez? Qué rápido eres Cuando vas a Cranky Cabin Él te da trucos de cómo sacar fase Pasar Encontrar bonus, etc. Vidas extra y todo eso Ay, ay, ay Ok, ya la pasé ahí Y ahora quiero fijarme acá Ya está Símbolo de exclamación 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 Bien, mira Pueden ver que hay pasado todas las fases Tanto los símbolos de exclamación Obviamente que en las de Cranky Candy para grabar No va a salir el símbolo de exclamación Porque no son fases Pero no son niveles para pasar De verdad, eso es como suena Le metí unos bastonzazos en la cabeza Bien, ya la pasé acá Ya la pasé acá Acá también Es mejor fijarme de una vez No va a ser que me falte alguno Y para que ustedes vean que ya pasé todas las fases Ahorita esta es la En 12 capítulos vamos bien Ok, acá también ya está Ya está, ya está Ok, regresamos de nuevo acá Bien, ahora sí Falta pasar esta fase Sigamos Ay, ay, ay Esta fase me hace recordar Al episodio 3 de... No, el episodio 6 De Star Wars Me hace recordar cuando están en la fase De los Ewoks Ahí en el bosque Bien, acá está el bonus A ver, no me quiero caer Vamos por acá, por acá Despacito, despacito Despacito Bien Saludos para todos ustedes Gracias por su apoyo Por favor apoyen el capítulo De los gameplays de Donkey Kong Para poder jugar el... Donkey Kong 2 Por favor apoyen los gameplays Vamos por acá El 2 me gusta más Pero hay que pasar siempre Los juegos en orden GTA ya lo voy a estar subiendo Sino que... Como ya saben La mayoría del play Se ha mal logrado Y todavía no... No he juntado para arreglarlo Así que... Ya les estaré avisando Ya cuando está arreglado Y apenas arregle el play 2 Haré maratón de GTA, ¿no? GTA San Andreas Ok, vamos por acá Y si todo sale bien Ya les prometo Que haré capítulos De 15 minutos De GTA San Andreas Así me demora en subirlo Pero... Haré capítulos De 15 minutos Para pasar varias fases En una Vamos por acá A ver Todo bien Acá Toma Vos macho Da miedo Estas fases para saltar Siempre me dan miedo No sé ustedes Las fases de aire Da miedo también bastante Vamos 8 minutos Ya que pasamos esta fase Y ahí ya descansaríamos, ¿no? Si les gustan los juegos Retroces canéndica para ti Suba un video diario Siempre y cuando no se vaya El internet Pueden seguirme en Twitter Y darle like A la página de Facebook Que está dejo en el video En la descripción A ver Vamos por acá Jerónimo Bien, bien, bien Y ahí está el siguiente bonus Bien, ahí tenemos Bien, ahí tenemos Bien, sacamos 3 Otro bonus en otro Ay, 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 ay Vamos con el avestruz El avestruz El vuelo del avestruz El vuelo, 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 vuelo Del avestruz Del ave Prutruz Del avestruz Prutruz Corre, corre, corre Todavía quedan 70 segundos 60 segundos Y acabando esta fase ya descansarían Lo estaré subiendo Apoyen los gameplays, dejense el like y su comentario Si saben el nombre de acá del animalito La cigüeña pueden ponerlo en sus comentarios Bien, vamos por acá También ya falta poco para terminar El de Mario World Si no que como veo que no tiene muchas vistas Ni nada, no me demoraré también en subirlo Tienen que apoyar los gameplays, amigos Bien A su macho lo perdí Vamos por acá, exit Y bueno, descansaríamos Robry Bridge Y Religant Rampage Se despide, gracias por su apoyo Fue su amigo Logan Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!